Roban bicicleta de hijo de exministro de justicia en Bogotá Yesid Reyes, hijo del exministro de justicia Yesid Reyes, fue abordado por un hombre el pasado domingo en la carrera 16 con calle 127 de Bogotá, hacia la 1 del mediodía, quien le hurtó su bicicleta de ruta. Se trata de un vehículo marca Cervelo, de referencia a S3, modelo 2014 y de colores rojo-negro. Reyes, a través de su cuenta de Twitter, compartió lo sucedido y solicitó a sus seguidores difundir la información para dar con su paradero. Círculo rojo, círculo rojo, urgente, círculo rojo, círculo rojo, acaban de robarme la bicicleta, una menos 5 del mediodía, en la carrera 16 con 127, es una Cervelo S3 del año 2014 roja y negro con rines Mavic 125 años y cambios Shimano Ultegra R8000, favor difundir arroba fbedaut arroba blado. Arroba de coronel, pic.twitter.com barra 3gubcbpsi, jesidreyes, arroba yesidar05, 10 de junio de 2018. La víctima contó a Blu Radio que mientras iba camino a su casa un hombre lo abordó y empezó a hablar con él. Fue una conversación amistosa y lo invitó a su vivienda, donde una mujer le contaría sobre rutinas que podía hacer en la bicicleta. Cuando el hombre lo dejó solo para, supuestamente, ir a llamarla, otro sujeto lo abordó, le quitó el vehículo y huyó del lugar. Me engañó, me metió un cuento y terminaron por quitarmela, afirmó Reyes a la emisora. En marzo de este año el alcalde de esa ciudad, Enrique Peñalosa, aseguró que la administración intervendría a las bandas dedicadas al hurto de este tipo de vehículos. El mandatario señaló que existe, toda una red de comercialización de bicicletas robadas a las que las autoridades no darán tregua. Sin embargo, los ciclistas siguen manifestando la inseguridad que tienen en las vías. El hecho recuerda el hurto de la bicicleta del ciclista Oscar Sevilla en esa ciudad, el pasado 18 de marzo, que fue recuperada días después por parte de las autoridades. Contexto de la noticia